Hey amigos que tal, muchísimas gracias por acompañarme, mi nombre es Jerry y hoy voy a seguir jugando un poco de The Witcher 3, esta es la versión Next Gen, espero que les entretenga y les guste tanto como a mi, si tienen alguna pregunta o petición por favor háganmelo en los comentarios y si pudieran echarme la mano, si pudieran apoyarme con darme un like o el que se suscriban, créanme que para mi eso significaría muchísimo, pero bueno, sin tardarme más acompáñenme. Bien, solo estuve buscando y resulta que Bjorn o esa isla donde dice que, bueno ese lugar donde dice que nos encontremos, aquel cuate, está en Scalic, eso no nos va a llevar, yo pensé que este cuate nos iba a llevar a Scalic, tengo que buscar un barco para irme, dice a Scalic, la búsqueda de Ciri y yo voy a Yennefer hasta las islas, ok, bien, sobre donde me voy, ah ok, ahora si, vamos a ver si me lleva este de acá, ah esa fue la chava, la chava me va a decir que no, vamos a este mejor. ok, esa fue la chava me va a decir que no, eso vamos a ver, ah cabrón, espérame la chava, ok, a ese barco nos va a llevar a Scalic. ¿Dónde está el Capitán? Aquí está el Capitán ¿Dónde está el Capitán? ¿Qué es esto? Necesito el Escaliga No empiezo a nadar Y se nos descaraba Oso, nadie puede ir Nadie está queriendo ir a Escaliga porque están en guerra ¿Dónde puedo encontrarlo? Usa Ok Ok, vamos a buscar al Capitán del Barco En el Estudión de Oro ¿De nuevo allá? Empieza a nadar ¿Qué descarado? Vamos, ya llegué Ya para qué te quiero Roach Qué lento eres Cabezón Aquí es donde estábamos antes No va a ser ¿Va a estar peleando? Tengo mil A la fregada, no, no la frieguen ¿Cómo fregados me quieren quitar tanto dinero? ¿Mil? ¡Wow! Eso sí nos va a pedir mil A la fregada ¿Y no la podemos convencer con el poder? ¡Hijos de su madre! ¡Cabrones! ¡Vámonos! Este cuate no parece el capitán para nada ¡Nos vamos a Skaliga! Nadie quiere ir a Skaliga porque como hay una gran guerra ahorita Tienen miedo de que los de Skaliga los Los ataquen me imagino Ok No me recuerdo de esto para nada, la verdad ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Nos están atacando! ¡Uy! ¡Qué bestia! ¡Nos miramos con nuestra armadura! ¡Oh, vamos a pelear! ¡Démosle, pues! ¡Oh, miren el capitán! ¡Miren el capitán como se defiende! ¡Dale, dale, papá! ¡Eso! ¡Miren como bailo con la espada! ¡Hijo de tu madre! ¿Cómo es que se... ¿Cómo es que hago parry? Se me olvidó cómo hacer parry ¿Y cuál hago parry? ¡Ellos estaban en el otro barco! ¿Qué es lo que tenía que pasar? ¿Yo me tenía que ir a otro barco? ¡Ay, hijos de su madre! ¡Me enoqueó! ¡Pero por lo visto llegamos! ¡Ey, nuestro medal! ¡Medalla! ¿Y Roach? ¡Ey! ¡Alejate o te mato! ¡No tengo la muerte! ¡Saqueas muchos cadáveres! ¡No, eso no es robo, dice! ¡No siembro, no cosecho! ¡Las olas me proveen! ¿Estabas en Atropos? Sí, creía que el capitán había llegado a un trato contigo, dice ¿Nosotras? ¿A quién te refieres? A lo mejor hablo con los lugos Pero con Cratch Ni de casualidad Aunque está claro que... ¿Qué? Que debió hacerlo Y tú, ¿qué buscas aquí? Una hechicera Jennifer Venderberg Se supone que está en Arkskagan Hay una bruja en Karthrold, dice Tal vez sea esa ¿Qué aspecto tiene la invitada de Cratch? ¿Sí? ¿Viste negro y blanco? Si no fuera por las tetas, pensarías que es una orca ¿Qué? ¿Por una zorra? Dice, de hecho, incluso a los que la toman por una zorra Les gustaría tirarla al mar con tetas y todo Ay, cabrón ¿Por qué la verán de esa manera? Es que Jennifer La verdad que no es agradable como persona Ella Típico de las hechiceras Voy a darte una bobbetada Ella no está mal esa Cuando la conoces Tener que confiar en ti ¿Conoces el camino a Karthrold? Espero que lo encontraré Y al norte, dice Después, gíralo este En dirección de la bahía Antes de llegar al puente Encontrarás a Karthrold en el puerto ¿De hechicera qué? Gracias Hasta pronto Ok Bien, saben que vamos a primero que nada A chequear estos Ay, ahí está Roach Vienen que cómodo Vamos a chequear todo esto que está aquí alrededor A ver si encontramos algo bueno Ah, cabrón Qué rápido me pongo pesado ¿Verdad? Qué increíble esto No me recuerdo que fuera así antes Algo hice distinto Algo hice raro que Bien rápido me pongo pesado Ok Quiero ver ¿Qué tendré que pesar tanto? Hmm Bien, bien ¿Saben que me di cuenta? Ahorita después de que exploraba Me topé con este cadáver Y este cadáver tenía los mil Las mil monedas Y aparte cincuenta más So, terminé con más dinero Del que Del que teníamos al principio Mala onda, ¿eh? Eh, pero qué buena onda Que el juego nos la devolvió Ok Entonces ya nos podemos ir Oh, vean Oh, vean Allá hay más Uh, tal vez vamos a chequear eso Oh, wow Hay más Uh, vean esas Ah No creo que sean sirenas No me recuerdo Cómo se llaman esas Arpa Artías Otra vez estoy pesado Un par de pantalones Me hizo pesado Qué increíble Porque tan poquito Es lo que puedo cargar ahora No entiendo Ah, cabrón Qué fregados Me está haciendo tan pesado ¿Será? ¿Será que todas estas cosas ya? Venga, hija de tu madre Wow Hay bastantes minerales buenos En este Uh Qué pesado Me puse ya ¿Saben qué? Ahorita Ahorita En mi caballo Nos vamos a ir de aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Uh Historia y geografía Ok Vamos a quemar Si son sirenas Entonces Vámonos Para acá Vámonos Uh Bueno Se dieron más ¿Dónde quedaron Sus restos? Ah, cabrón Vamos a ver Dónde quedaron Los restos Uh Vamos a tener que nadar No te vayas De largo Cabezón Ok Ok Vamos a tener que nadar A ver Qué encontramos En esas cajas Quiero ver acá Ok Ok Ahí hay algo Esa es una rama Parece Ramas Uh Ahí hay cajas Ok Falta el agua Ya explore todito Todito Aquí creo yo Pero hasta ahora Yo siento que ya Estoy súper pesadísimo También lo puedo cargar Nada más Necesito encontrar Ay Necesito ir acá Pero bueno Vamos para acá Vamos a vernos Por todo el camino Para no irnos Por el terrero Vamos a ver Vamos a ver Para acá Dale pues Échale Roach Acabaron Aquí Tal vez aquí Le tenía que haber dado De regreso Ah Qué cabrón Qué difícil es manejar Parece que un trailer Ando manejando Entre veces a Roach Oh No subo por aquí Hijo de su madre Qué feo Hicieron esto a propósito Ahora pues Ah ok Aquí está la carretera Bien Ok Dale Roach Dice Roach Que no quiere Ah cabrón Qué aquí Saben que voy a salvar Voy a guardar Mi progreso Antes que nada No quiero Y más Se imaginan Que me hubieran matado Y hubiera tenido Que volver a hacer Todo eso Ahora sí pues A gustar Roach Ya valió Apesta dice Guau Vean qué bellas Las islas estas Qué impresionantísimo Ey ¿Qué será eso? Ah No lo vi anteriormente Ahí está el barco nuestro Allá está eso Oh Es una aldea Es una aldea Es una aldea Está aquí Esta es la casa Que estoy viendo Que está ardiendo Uh ¿Saben qué? Podemos darle para acá Mejor Sí Vamos a darle para acá Mejor Para Así nos vamos Ahí está Esa como para viajar Por cualquier cosa Ahora sí Fuimos los Roach A mí como me gustaba En Red Dead Redemption Ir a explorar Faster Porque era Me gustaba que era realista También No podíamos Simplemente Irnos a caballo A la montaña más alta Porque se resbalaba El caballo Y nos caíamos Oh miren Aquí hay otro cruce Qué bueno Ya escubimos un cruce Oh Ovejitas Ovejitas Vamos a darles Vamos a matar A estas ovejitas Para vender Las pieles Ok Ahora ya Ahí está La aldea Oh Nos reconoce Oh miren Aquí hay alguien Que vende Ay Nueva misión El Nisting Debe ser un monstruo Un contrato Vean que suaves Se ven las armaduras De estos cuates Me recuerdo Cuando los vi Por primera vez Ah miren Como me hubiera gustado Como me hubiera gustado Que nos dejaran Ponernos Esos trajes Incluso Los cascos Que suaves Se ven Ah Están durmiendo Plata Ok Están durmiendo Ok Necesito Necesito ir Allá Donde está Nuestro baúl Para guardar Todito Porque Estamos Pesadísimos A ver Ok 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 Como quisiera encontrar tintas es lo que más quisiera yo para vender este para vender nuestros, para pintar todos nuestros trajes está bonita la chava tiene sus pequitas, se ve bonita está joven para hacer este no hace hechiceras como hierbalera algo así oh miren es una antorcha es como un farol como para que los barcos vean donde está la aldeita que lindo que bello este lugar ok yo creo que ya estuvo vámonos de aquí vámonos Roach ok, aquí vamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver